Una de las obras de infraestructura más esperada por los Vallecaucanos es el Puente de Juanchito. Esta construcción que comunica Cali con Candelaria se tiene prevista que sea entregada a finales de este año, pues la obra avanza conforme a su cronograma, así lo indicó la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán. Lo que yo le quiero decir a los Vallecaucanos, y siempre lo he manifestado, los recursos para terminar el Puente de Juanchito están totalmente garantizados, están en caja de la gobernación. O sea que lo único que estamos es avanzando. Lo que pasa es que esta es una obra de alta ingeniería, es una obra en la que poder avanzar a un lado, tienen que avanzar primero al otro. O sea, son temas que muchas veces uno quisiera explicar, pero que no son tan fáciles de comprender, sino los ingenieros quienes están estructuralmente haciendo uno de los principales proyectos que se está haciendo en el suroccidente colombiano, que va a ser el Puente de Juanchito. Aunque hace unos días se presentaron inconvenientes con el abastecimiento de materiales debido a la escasez, el gobierno departamental informó que esta situación ya se resolvió y al momento ya se tienen los insumos necesarios que demanda la obra. Bueno, esta obra, como lo ha anunciado la señora gobernadora, tiene dos grandes componentes. El componente que llamamos la superestructura, que es el puente, que tiene las dos calzadas y tiene el gran componente de los accesos. Hemos venido revisando con la gobernadora, con el INDIAS, con el equipo de la interventoría y el equipo de la supervisión, precisamente cómo tenemos el cronograma de trabajo actualizado para poder, primero, tener unos grandecitos que lo hemos demarcado, primero, en poder empezar a unir las calzadas de cada uno de los puentes y, segundo, hacer la combinación del componente de los accesos. Con esta estructura se espera mejorar la accesibilidad en materia de movilidad a municipios del sur del Valle, como Pradera y Florida, y a su vez los municipios aledaños del norte del Cauca. Yo me voy satisfecha y tranquila por dos razones. Primero, tenemos los materiales absolutamente todos para continuar con la construcción de la obra. Y segundo, que contamos con el compromiso de nuestra señora gobernadora para que esta obra se pueda finalizar antes de que termine el año 2023. Hoy veo que la interventoría y que el contratista están 100% comprometidos con terminar esta obra. La mandataria de los Vallecaucanos además recordó que se necesita personal por lo que se está haciendo la recepción de hojas de vida.